Hola, somos Clary y Lean y esto es La Barieta Proyecto Viajero. Dejamos todo para recorrer Argentina en Casa Rodante. En el video de hoy te vamos a mostrar nuestros primeros 15 días viajando. Les vamos a compartir nuestro recorrido por la provincia de San Luis, pasando por Villa Mercedes, San Luis Capital, Valde, Salinas del Bebedero, La Punta, Villa de la Quebrada, Novolí, Potrero de los Funes, Volcán, Trapiche de la Florida, San Jerónimo, Parque Nacional Sierra de las Quijadas, Luján y Santa Rosa del Conlara. Salimos de Belvil, provincia de Córdoba, Argentina, el día domingo 13 de marzo del año 2022. Nos despedimos desde la plaza 25 de mayo de nuestra gente querida que nos acompañó en caravana hasta la ruta. Nuestro primer destino es la provincia de San Luis. Estamos llegando en Villa Mercedes a la calle Angosta, el complejo de la calle Angosta. El bar más emblemático es el de los Miranda, epicentro de creaciones musicales como la cueca guyana de Alfonso y Zavala, que hoy es un verdadero himno a la puntanidad. Día 2 y estamos yendo a San Luis Capital. Vamos a ir a visitar las terrazas del Portezuelo que nos queda bien a la entrada. Sobre un pequeño cerro en el predio de terrazas del Portezuelo se encuentra esta obra de arquitectura de vanguardia de 130 metros de altura realizada en hormigón y acero. El mirador ofrece una imponente vista de 360 grados sobre la ciudad de San Luis y alrededores. En el mismo predio se encuentra el edificio donde funcionan la Casa de Gobierno y los Ministerios Provinciales. Se trata del primer edificio público del país con características sustentables. El terreno elegido para instalar el complejo fue señalado por algunos arqueólogos como uno de los posibles puntos de la fundación de la antigua San Luis. Aprovechamos el día para hacer un breve recorrido por la ciudad. ¡Gracias! 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 A 35 kilómetros de la ciudad de San Luis se encuentra la localidad de Valde. Allí visitamos el Complejo Termal Municipal, que es el principal atractivo turístico de la localidad. Complejo en el Club de Valdez. ¡Vamos a la espera! ¡I do Vit Stephens! ¡Que cosa! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Visitamos la ciudad de La Punta, la primer ciudad puntana nacida en el siglo XXI. Tiene varios atractivos turísticos, pero sin duda lo más llamativo son las réplicas del Cabildo Histórico de 1810 y la Casa de Tucumán. ¡Gracias por ver el video! 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 hora de estar y vamos por la mitad estamos en la plaza de Novolí un pueblo muy lindo tiene un dique donde estuvimos pasando la tarde y nos dejaron quedarnos acá en la plaza allá enfrente está la comisaría gracias Novolí por su hospitalidad novolí en la plaza Gracias por ver el video. Estamos en El Volcán, un pueblo a unos 4 kilómetros de Potrero de los Funes, porque en Potrero de los Funes no encontramos lugar para descansar, para dormir, para poder parar seguros. Hay campings, pero están muy caros. Nos quisieron cobrar entre 1.000 y 1.500 pesos por persona. Hola amor. Acá se están haciendo unas papitas para hacer un puré. Y tenemos visita. Tenemos una gatita hermosa. Así que estamos acá en un camping que se llama El Rincón de las Sierras. Lo encontramos a bastante buen precio dentro de lo que es esta zona. Nos salió a 600 pesos. Estamos en marzo 2022. Tiene baño, tiene unos dormis allá. Es bastante amplio. Muy tranquilo el ambiente y la zona, el pueblo también es bastante tranquilo. Hay de todo para proveerse. ¡Gracias! 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 Hola, Trapiche. Hola, Trapiche. Hola, Trapiche. Hola, Trapiche. Hola, Trapiche. El Trapiche y La Florida, unidos por el circuito que rodea el dique. Tiene varios miradores y puentes que regalan grandes vistas. Una vez más. Para dormir encontramos una bajada al costado de la ruta y fue nuestra primera noche durmiendo en el medio de la nada. Gracias por ver el video. El Parque Nacional Sierra de las Quijadas fue creado para proteger las especies que habitan el lugar y para preservar sus yacimientos arqueológicos y paleontológicos. Acá estamos en el Parque Nacional Sierra de las Quijadas. Estamos recorriendo el sendero Aurora, que es el sendero más simple, que tiene una complejidad baja, que es bastante llano y cortito. Los más cortitos que hay para hacerlo autoguiado. Acá vamos solitos. Vamos a hacer ahora el sendero de los muradores. Es el segundo sendero de dificultad intermedia. Intermedia, sí. Porque tiene algunas subiditas y bajadas, pero se puede hacer perfectamente, llevando calzado adecuado y demás. Así que el parque tiene unas vistas increíbles de todos lados, pero vamos a ver qué nos depara de este camino. En la inmensidad de este escenario de 73.000 hectáreas, se destacan los farallones con sus acantilados, cornisas, terrazas, de un color rojizo y hermoso. Hoy durmiendo en el medio de la nada. Vamos a ver, cocinero, qué se come hoy. Hoy se va a comer un robote de zapallitos. ¿Te parece bien? Muy bien. Sí, 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 sí. Me he vuelto de zapachita, entonces... Ya no, ya no, ya no. Y acá estamos llegando a Luján, llegando a Luján, ya se ve la sierra. Acá estamos en San Luis, Bufán, cargando agua, porque se nos acabó ayer a la noche. En estos primeros días aprendiendo un poco de eso, de no se nos acabe el agua, a estar atento con eso, administrarla, de aguas grises, a que no se nos llene el otro tanque de helado de oro. Día de mucho aprendizaje, muchas cosas para seguir mejorando, pero ya alcanzamos la mañana justo, 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 si nos acaba terminando el agua. Estamos en la plaza de Luján, en la palidad súper tranquila, recién terminamos de almorzar. Acá tengo los platos para lavar, porque el cocinero duerme a lavar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Mira, se prendió! Hoy es nuestro día 15 de viaje, estamos en Luján, en San Luis, a unos 100 kilómetros de Merlo. Un bolito que nos sorprendió, que íbamos a estar de paso. La verdad que increíble, un lugar muy tranquilo. Nos encontramos con unos viajeros, los chicos de Enfocando Mundo. Compartimos tres días súper lindos. Vayan a seguir los que son unos genios, sacan unas fotos increíbles. Bueno, y acá estamos, acá estuvimos, pasando tres noches. Un lugar muy lindo, súper recomendable y muy poco conocido. Bueno, estos fueron nuestros primeros 15 días. Ahora estamos rumbo a Merlo, que va a ser la siguiente etapa. Vamos a San Luis, para terminar de recorrer San Luis y ya pasar para el lado de Córdoba, a las sierras. Vean el próximo video, donde vamos a compartir todo eso que hay con Clary. Y mucho más, nuestra experiencia. Gracias por estar. Gracias. Pueden suscribir a nuestro canal de YouTube, que nos viene muy bien. Nos ayuda un montón y puedan seguirnos en nuestras redes sociales. Miro para adelante. Chau. Adiós.